Estamos preparando la estrategia como si fuéramos un equipo de fútbol. Yo claramente soy el entrenador. Tienes a Miguel Abril, que es ingeniero y físico. Y friki, él es Santiago García, el matemático. Él es Ricardo Moure. Sí, sí, biólogo. Y ya es Ana y es ambientóloga. El otro es tuyo, Ricardo, ¡aprovechalo! Y Júpiter, que es gigante. Esta es la entrada, muy glamorosa. Aquí hay que bajar el tono porque estarán actuando. Porque el glamour es silencioso. A la cámara nada, no voy a decir nada. ¿Cómo están? ¿Preparados para hoy día? Yo nací preparado. Pre-parado. El chiste es una mierda. Antes de estar parado, ¿no? El mi chiste favorito cuando voy a Sudamérica, cuando viene mucha gente a verlo y hay gente de pie. Se pide, hostia, cuánta gente parada, como en España. Coger todo el tiempo, aquí se cogen todo. Intentamos coger todo. Es el de, abuela, ¿a ti cómo te gustan los huevos? Aquí, aquí, aquí. Era una niña tan buena, tan buena, que los rey de Mago le echaron un polvo. ¿Qué hice un CH3 en un balcón? ¿Metilo o no metilo? Sería que sea el CH3 chino, podrías decir. Es un chiste clínico. Para que sea metilo o no metilo, ¿no? Algo así. Bueno, entonces cuando no pueden entrar, se ponen a contar chistes malos aquí afuera. Aquí estamos en la previa del show que van a hacer, algo que generalmente no se ve. Gracias. Gracias. ¿Estás pelado, Rodrigo? ¿Estás pelado? Echáis un poquito para atrás, se queda él hablando, entiendo, y luego ya dice, oye, pues, con todos ustedes... Es un parrafito. Cuando acabe el parrafo ya enciende para sacar todo. Estas son las cosas importantes y complicadas donde se ponen de acuerdo exactamente cómo lo van a hacer. Y aquí están, todos conversando. El final. Va a haber algo especial al final. Están poniéndose de acuerdo. Ha venido este señor a grabarnos. Y claro, me está grabando y ahora me parezco un pollo pelado aquí. Aquí vengo de Palma de Mallorca, en mi avión. Hoy me he comido un helado de pistacho. A ver, abre su tela. ¿Es un vídeo? Sí. Qué buena, tío. Pero hay que decir algo porque es un vídeo. Están abriendo las puertas. Tiene el recorrido especial. Haciendo vocalización. El resto va a estar en el canal Astro Vlog, mi canal. Para que vean el resto. Vamos, chicos. Una, dos y tres. ¡Mierda! En fin, Gauss era friki. Nosotros somos frikis. Pero vosotros... Vosotros estáis a las doce de la noche en Madrid, en una noche de junio, esperando que os contemos cosas de ciencia. En lugar de estar disfrutando la noche de Madrid, ¿eh?